¡Está libre! Por Canal 13, claro. La mejor opción. No se vaya. La Ciudad de México, escenario del mundo. La noche de... La Ciudad de México. La Ciudad de México. La Ciudad de México. La Ciudad de México. especialmente para narrar la lucha libre profesional de la UWA, el acabado allá en España con todos y con todos y este, es un gran luchador técnico el tigre de el ajusco, al cual le pedimos un aplauso de respetar al público es un auténtico luchador profesional, bueno muchas gracias bueno yo les quiero agradecer y con el permiso de ustedes yo se me voy a quitar la máscara porque es muy incómoda no se como Alcatraz y Príncipe Valiente la soportan, ellos son luchadores profesionales nosotros lo hicimos con el afán de pues sentirnos un poquito a ver como existía esto, nos vamos rápidamente a lo que es el programa, un programa muy interesante en lo que se refiere a las luchas un reportaje también por demás interesante con Gran Jamara que lo veremos dentro del paquete de los luchadores así que Alcatraz, Príncipe Valiente, amigos nuestros estamos ya iniciando lo que es nuestro programa esta tarde, que ustedes lo disfruten Iroaki Jamada, Gran Jamada el muñeco de porcelana no importa con cual de estos tres nombres usted lo identifique él es el mismo, el mejor luchador oriental que ha pisado tierra mexicana debutó en nuestro país el 16 de julio de 1975 y desde esa, su primera aparición se inició la historia del Gran Jamada una historia ascendente de constantes éxitos en ese mismo año de 1975 en espectacular contienda Gran Jamada ganó la cabellera ni más ni menos que al mismísimo René Copetes Guajardo meses más tarde tuvo lugar la lucha más sangrienta de aquel 1975 los protagonistas nuevamente Gran Jamada y René Guajardo en esa gran lucha Jamada fue descalificado pero su brillante actuación sobre el cuadrilátero su entrega y valentía le dieron el mejor de los títulos el cariño, reconocimiento y admiración de los aficionados en esa misma lucha frente a René Guajardo Gran Jamada recibió el título como el mejor luchador del extranjero a partir de ese momento Gran Jamada se consagró en la lucha libre mexicana y aunque regresó algunas veces a su tierra natal el ambiente, la afición y el reconocimiento del público mexicano siempre lo hicieron regresar a esta tierra donde se practica la mejor lucha del mundo Iroaki Jamada valentía y fortaleza el muñeco de porcelana agilidad y destreza Gran Jamada técnica y espectacularidad Águila o Sol Águila o Sol El Nacional Monte de Piedad presenta Águila o Sol el sorteo del volado para que ganes volar arrastra tu boleto hazlo en ambos lados si coinciden los volados el premio se ha ganado hay más de 32 mil millones de pesos en premios que constan de centenarios y onzas droids participa es tan fácil como ganarse un volado con el sorteo Águila o Sol gana volado fiesta de magia y misticismo expresiones puras de folclor fiesta de tradición y de costumbres de movimiento y de color fiestas de la greguenza ciudad de Oaxaca visítenos este domingo desde Nueva York el merengue más prendido con Milly Jossline y los vecinos el auténtico rock de los 90 de Kenny y los eléctricos y una entrevista muy picante con los cómicos del momento la noche del domingo está picante ustedes han esperado durante toda una semana en esta primer lucha una lucha en relevo sencillos van a enfrentarse Scorpio Scorpio Junior ante Celestial y Transformers yo creo que es una lucha muy interesante amigos y donde vamos a ver grandes emociones y después de que algunos incrédulos no pensaban que había pues este cronistas enmascarados pues si los hay en el caso de Alfredo Ruiz bueno algunos enmascarados algunos que se las quitan o que no las quitamos pero pues yo si quisiera hacer énfasis un poco en eso que Príncipe Valiente que Alcatraz son luchadores profesionales que por alguna circunstancia especial ahora no están luchando pero que posiblemente tengamos la ocasión de verlos próximamente aquí en los ídolos de hoy de la lucha libre así que pues nos vamos a la primera lucha de la tarde Príncipe que te parece así es este tigre le ajusto perdón Alfredo sean bienvenidos a tu programa pues si amigos nuestros vámonos a lo que es la primera y sensacional lucha de esta tarde donde pues ya dijo este Alcatraz tenemos la super presentación en la en la televisión del formidable luchador enmascarado celestial que ahora es campeón campeón de peso welter de la UWA y será acompañado esta tarde de Transpone para enfrentarse a los potosinos los escorpios padre e hijo para hacer una lucha sensacional amigos nuestros estamos ya al principio de esta primer lucha una lucha ante un lleno impresionante aquí en la arena de Zahualcoyot donde los Scorpio una pareja impresionante papá Scorpio Scorpio Jr se enfrentan a otra pareja de sensacionales y espectaculares luchadores como son pues ustedes ya lo verán ahora que pasen de su pantalla ahí está celestial celestial que ha resurgido de entre las cenizas del olvido tal vez y acompañado de Transformers hacen también una pareja que la verdad sea cierta nos presenta la posibilidad de presenciar una lucha en relevo sencillos extraordinaria amigos yo creo que esta primer caída nos va a empezar a mostrar las cualidades de cada uno de ellos y sobre todo ahora con pues esta lucidora lona muy bien pintada muy bonita y dos referis uno el con Dorito parece ser y otro el 3-0 bueno amigos pues de todo lujo y a todo color les llevamos a ustedes la primer caída de esta lucha que seguramente será sin sancionar los Scorpio que se acompañan bien que se entienden a la perfección un Scorpio Junior que ha crecido como la espuma en forma impresionante un Transformer que cada día lo vemos mejor ahora con un equipo muy lucidor muy bonito muy acorde a esa lona colorada pues que será naranja pero bueno amigos el público está entusiasta el público está deseoso de ver un buen espectáculo este hombre que al que ahora está agarrando por ahí con Dorito este hombre que es celestial es un luchador que ha crecido verdaderamente en forma impresionante los Scorpios empiezan una estrategia muy simple que es la de prender a uno de ellos empezar a debilitarlo y vamos a ver porque estos relevos clásicos nos llevan a recordar aquellos que en muchos años y en la época dorada se dieron yo creo y ante todo pues me da mucho gusto tener en la narración como le da el gusto también al príncipe valiente tener con nosotros nuevamente Alfredo Ruiz Alfredo como se siente usted como está su garganta para narrar pues muy bien afortunadamente muy bien no tomamos nada que nos pudiera hacer por ahí alguna travesura y creo que pues es muy interesante esta primer lucha en donde vamos a ver a los Scorpios con esa magistral forma de llevar el papá al hijo y aunque aquí hay problemas cuidado papá Scorpio porque al que está castigando con esa palanca al brazo es precisamente el hijo ya después ustedes observan ahí a Celestial y a Transformer aplaudiéndole hubo una tremenda equivocación bueno pues son partes también de lo que puede suceder ahí arriba del encordado cuando no hay una buena coordinación y siguen las acciones violento derechazo por ahí de Transformer sobre el hijo de Scorpio pues si este Alfredo como veíamos amigos esa palanca al brazo balanceando me hace recordar amablemente al gran Marcos que fue de hecho el creador el que hizo institución de este tipo de castigo pero vamos a ver como Transformer que vea usted nada más ha recobrado agilidad habilidad espectacularidad y claro se ve más consistente creo que ha dejado sus problemas por ahí en la casita y ven ustedes la manera de llevar de manejar a un Scorpio Junior está tragándose todo el anzuelo de este Transformer que barbaridad que forma de manejar su habilidad que forma de castigar y desconcertar al Scorpio Junior que ha caído en su garnito amigos empieza a mostrarnos ya esta pareja tremenda de Celestial y Transformer pues realmente la espectacularidad que ellos poseen pero cuidado porque Scorpio papá se la sabe de todas todas es un gran luchador de gran experiencia que nos puede pues mostrar y mostrarles a esta pareja de técnicos lo que es capaz creo que esta pareja de Scorpios es un hueso duro pero lo que yo veo de hecho es que hay un gran equilibrio entre estas parejas por lo que vamos a ver una lucha sensacional ¿y cómo ves esto Príncipe Valiente? pues hasta el momento muy bien Alcatraz y la presencia del presero ya que hace bastantes corajes pues hace enojar a la fanaticada y en especial pues a los que le van a los técnicos bueno sí ahora estamos viendo allá a Celestial prenderlo con un tirabuzón ahí transforme llevarlo a la cuenta de tres y amigos esta caída ha sido de los técnicos nos vamos a la segunda caída muy pronto pero no se vayan porque regresamos de inmediato el cáncer el cáncer puede hundir la vida de un niño usted puede salvarlo a través de Amank sí muchos niños pueden salvarse del cáncer Juanito se salvó gracias por ayudarnos a darle un lugar a la esperanza de un hombre que se vayan a la esperanza muchas veces no lo hicimos exactamente ya Un puente entre continentes Los Juegos Olímpicos están ahí, a la vuelta de la esquina Línea América, todos los domingos a las ocho y media de la mañana Bueno, segunda caída que ya inicia con esta patada de papá Scorpio Castigo sobre las cuerdas para transformes Yo no sé qué piensen ustedes, pero esta segunda caída se antoja por lo más interesante Sobre todo para que los rudos recuperen Príncipe Valencia Así deben de recuperar los rudos ya que la pareja de los Scorpio Pues no tienen ni un año ni dos, tienen bastante experiencia dentro de la lucha libre profesional Y por ahí el papá Scorpio lo está demostrando ante un rival que es por demás espectacular No solamente en la indumentaria, sino con estas cabriolas Observen ustedes ahí qué fuerza, qué potencia de brazos y de piernas Y después con unas sensacionales patadas voladoras, fuera el papá Scorpio Alcatraz Pues sí amigos, ustedes están viendo a Transformers Y es transformado realmente Alfredo, porque yo lo he visto evolucionar de esta manera Pues pocas veces, ahora lo veo recobrado y creo que está obteniendo su mejor forma Bueno, por ahí ya empiezan a aplicar justamente eso que saben y muy bien Los dos rudos, el Scorpio padre y el Scorpio hijo Y después tremendo derechazo, ahí cuidado el señor de la cubeta que está sirviendo Pues una refrescante bebida de esas que solamente en México tenemos las de fuera Yo les puedo decir que no son tan buenas Pero bueno, aquí vamos a las acciones Aquí vamos a las acciones No se imaginan cómo es buscada la cerveza mexicana afuera, eh Dicho sea de paso cuando por ahí hay un castigo fuerte del Scorpio Junior Y cuidado hablando de cervezas porque el papá Scorpio ya trae por ahí un envase Señores referis, atención, el papá Scorpio trae un envase Y pues ojalá y no haga ningún desaguisado Y trata de golpear, pues sí alcanzó a golpear a Transformers Esto no se vale, esto no se vale Pues no se vale, además amigos creo que esto Los referis, tanto el Buclis como Condorito tienen que ponerse muy vivos Ya que si utiliza esa botella, descalificación segura y sería la segunda caída al hilo Yo creo amigos, esta caída está siendo ruda, ya muy ruda Y claro, frente a Scorpio Junior y Scorpio Papá Transformers y Celestial tendrán que pensar en otra cosa Pues sí, lo están haciendo ver estrellitas, Transformers, no se recupera Y creo que Alfredo, esta caída, la verdad es que está siendo bastante ruda Bueno, pues una tremenda paleada la que recibió Transformers ahí Ni qué decir lo que hace también el Hijo del Cielo ahí Sentado, flamante campeón mundial de los welters Pero pues contra dos tremendos rudos es muy difícil Ahora, qué es lo que van a intentar Vamos a observar entre los dos, entre los dos Scorpios El Junior que ya ha disputado también en alguna ocasión Un título mundial de su categoría Aquí lo van a encaramar a la tercera y después el Toma y Daca Y los referis, bueno pues los referis como en algunas otras ocasiones Príncipe Valiente son espectadores No hombre, ahí entra, entra este réfere que está sufriendo a el fresero que está disfrutando de unas deliciosas vacaciones allá en Irapuato, Guanajuato, cortando presas Pues ojalá y se acuerde de los amigos y nos traiga por ahí una Ahora, qué es lo que intenta Transformers, está pues dolido, no se ha recuperado, sigue abajo del encordado Y después los Scorpios, bueno pues a ver si ustedes observan que es una, pues ya es una golpiza esto Además del castigo que recibió en la tercera El azotón celestial no se puede recuperar, viene el doble golpe y parece ser que este es el principio del final de la segunda caída Una segunda caída que ha sido de principio a fin de los rudos, por ahí tira buzón Y después el espaldarazo sobre Transformers, viene el conteo, dos, tres, vámonos Se acaba la segunda caída y ya está pidiendo clemencia por ahí celestial, ya no resiste Y los referis ya deberían de romper un poco ese castigo, la caída es justamente para los Scorpios La lucha se está empatando, y ustedes por ahí escuchan el grito de los rudos Es de la sensacional porra ruda de Neza, nosotros vamos a ir a una breve pausa Regresamos con la definición de esta caída Con recursos de la sociedad, los deportistas mexicanos de alto rendimiento Tienen acceso a entrenadores, medicina del deporte, fogueo nacional e internacional Uniformes, complementos e instalaciones, becas y lo mejor El apoyo y los aplausos de todos los mexicanos Marijose Alcalá, con 21 años de edad y 12 de haberse iniciado en los saltos ornamentales Representará a México en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 En la prueba de plataforma de 10 metros Este año se colocó en primero y segundo lugar en los torneos Caramex En Fort Lauderdale, Florida y Acapulco Guerrero Es estudiante de Derecho de la UNAM Y tiene la experiencia de haber participado en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 Donde obtuvo noveno lugar Hagamos equipo con nuestro equipo Hola amigos Los invito a ver Miss World America Bien amigos nuestros, ahora si vamos a ver de que cuero salen más correas De la esquina de los rudos o de la esquina de los técnicos Pero con la ayuda del referee pues tal parece que los Scorpios llevan la delantera hasta el momento Ahí Scorpio Padre le indica a su hijo que proyecte a transformar hacia las cuerdas Para que ambos lo saquen fuera del cuadrilátero Estamos observando hace un momento a Scorpio Jr. que se anda metiendo en la cueva del lobo En días pasados le faltó tanto el respeto al norteamericano Vlad Scorpio Que está que no crea ni en él Y para muestra basta en esta lucha pues ha llevado la unidad adelante Y ahí veanlo como se enfrenta al respetable público Porque quiere un lugar dentro de las filas de la UWA Así es la UWA amigos que cada día tiene a luchadores que están consolidándose Aunque algunos pues ya les aburrió un poco esa sigla tan famosa Y han corrido pues al canto de las sirenas Ni modo señor Maynes yo creo que hay muchos luchadores buenos Y usted debe tratar de ser todo un señor Y apoyar a aquellos luchadores que quieren mostrar esto Lucha libre de calidad Yo creo que es así Y así es pues ahí está la muestra una vez más La arena está completamente llena de bote en bote Para ver como este Scorpio Jr. está aplicando esta cerrajera con castigo al brazo Para que rápidamente entre ahí Transformer Y delicadamente sin tener ninguna prisa Le está aflojando lentamente la máscara a Scorpio Jr. Ahí Scorpio Jr. le hace una indicación a su señor padre Para que entre y le eche una manita y con un golpe en el pecho Proyecte fuera del cuadrilátero a Celestial Ahí entra Transformer para medirse con Scorpio padre El de San Luis Potosí espera un descuido de este novato También Transformer y ahí está Los dos Potosinos proyectan una vez más hacia las cuerdas A Transformer lo esperan para golpearlo en el pecho Y lo tienden en la lona Ahí los referes buscan la manera de preguntarle Pues si se ríe Transformer pero pues Transformer esta noche Quieren comer carne, carne de Transformer Pero Celestial también dice yo también sé morder Potosino y lo muerde a papá Scorpio Y este suelta luego luego a su compañero de esta noche Ahí Scorpio Jr. le está sobando el muslo a su señor padre Como todo buen hijo lo cuida Bueno pues además de las enchiladas Potosinas Quería llevarse por ahí un poco de aguayón Celestial No se pudo, se metieron tremendas mordidas estos luchadores Ahí vienen de nueva cuenta los Scorpios Y ya que hablábamos y ya que comentaban ustedes Hace un rato del sensacional Black Scorpio La invitación amigos nuestros dentro de un rato Aquí en la pantalla de los ídolos de hoy Vaya que sí este gran norteamericano Pero ahorita estamos disfrutando de lo que es esta sensacional lucha Donde Transformer brinca este par de rudos Y les aplica unas patadas voladoras a ambos Para que suelten a su compañero con golpe en el pecho Con golpe en el abdomen de Celestial Se abren hacia las esquinas para estrellar de frente a los rudos Se estrellan y con mayor peso Scorpio Padre proyecta a su hijo fuera de las cuerdas Mientras tanto los técnicos proyectan hacia las cuerdas a Scorpio Padre Para que Celestial intente hacer la reina de todas las llaves La tapatía pero no concluye porque llega rápidamente Scorpio Jr. Y golpea a Celestial Pero también Transformer intenta lo mismo Aplicar la tapatía de Rito Romero Y llega una vez más Scorpio Jr. Y golpea a Transformer Para ir los reveres indicándole que no debe de golpear con puño cerrado A Transformer pero este no entiende razones Y una vez más se va sobre Celestial Momento propicio para que rápidamente Transformer intente Ya casi casi lo tiene Lo tiene en la olla con la tapatía Pero llega una vez más Scorpio Jr. Y rescata a su señor Padre Ahí Transformer Luchando también pues Scorpio Padre Pesa arriba ¡Foul! Un tremendo foul de Scorpio Jr. Que esta vez tal parece que si lo ven los reveres Y lo van Y ahí vemos en la repetición como entra el foul clarito En el cuerpo de Celestial Para que este se duela Y esperemos Ahí está Quedan descalificados los rudos ¿Cómo es México hoy? Tecnoindustria La nueva revista del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Le informa de los cambios tecnológicos actuales del México de hoy En el número 4 Emilio Rosenbluth Señala cuáles serán los cambios de la ingeniería mexicana en las próximas décadas Así como ecología global y transferencia tecnológica Tecnoindustria Es una revista para conocer el cambio El heroico colegio militar Brinda la oportunidad a jóvenes estudiantes De efectuar becados en 3 años los cursos de Infantería, caballería, artillería, blindada o zapadores Requisitos Haber terminado la enseñanza secundaria Tener entre 15 y 20 años Y estar físicamente sano para prestar sus servicios en el Instituto Armado Al concluir su formación Se les confiere la jerarquía de subteniente y certificado de estudio El heroico colegio militar es tu futuro Para servir a México Los amigos estamos aquí en el gimnasio Hamli con el gran luchador, el gran Hamada ¿Cómo dices que te llamas? Hiroaki Hamada ¿Qué quiere decir qué? Hiroaki H-I-R-O-A-K-I Hamada Pero tú me decías que quería decir corazón abierto Ah, de la... eso de la palabra de la Hiroaki Eso de la... me pusió de mi papá Es un... todo de la público... como amigos Se atende y... como corazón libre de la... así... así me conmigo Ay, tan bonito que es el paponete Oye, ¿ya hace cuántos años que vives tú aquí, gran Hamada? Me llevo 18 años Me llegamos de la 1974 de junio Y llegamos aquí de México ¿Y cómo fue que te quedaste a vivir aquí con nosotros? Mmm... como japonés de luchadores, puro, grandes Siempre como lucha de americanos, es de tiempo Entonces, yo... muy trabajado, muy duro de ahí en Japón Y llegamos aquí en México Todos como parece mi tamaño y hay peso diferente Y... me gustan muchos tiros de aquí de México, como lucha libre Oye, dinos una cosa Le estaba platicando que se mete al vapor Y que aguanta una hora haciendo abdominales y pesas Dime, dime, cuéntame eso Sí... y... ¿cómo te diré? En principio, me gusta mucho Como sauna y vapor, ¿verdad? Entonces, ahí... no cuenta nada como empieza a abdominales y sentadillas, ¿sí? Pues estaba antes, estaba muy panzón Entonces, no me gusta de panzón como se calza mucho Pero, ¿más o menos cuánto tiempo de ejercicio haces diariamente? Sí... eso me depende A veces... casi voy diario como vapor Y a veces... una semana, dos veces venimos aquí de gimnasio Como levantar pesas Mayoría como... un día... diario como... dos horas Diario ¿Y tu alimentación? Sí... eso como... todo Nada más ahorita... un poquito de tiempo antes salió como ácido úrico Y doctor me prohibió y mucha comer carne Entonces, ahorita ya como pescado, pollo y verdura y frutas Oye, dinos, ¿cuántos hijos tienes ya mexicanos? Cuatro ¿De qué edades? Uno es Sochi, lleva 22 Y uno... Una gran luchadora, las ocho Y sigue Irda Adriana, de 18 Es ahorita estudiando y todo Y sigue Naomi, es de 14 Ayer cumplimos de las 14 años Y sigue de la Ayako, eso de las 11 años Es la que vamos a ver ahorita Hacer algunas demostraciones con su papá De judo, ¿verdad? No, es de karate Ah, perdón, de karate Pues amigos, ahora estamos con doña Vicky Jamada Que hizo el favor de venirnos a acompañar aquí esta mañana Muchas gracias por estar con nosotros Por nada, con gusto Oye, Vicky, tú como esposa del gran Jamada ¿Cómo lo vives? Porque no es muy problemático tener un atleta en tu casa Pues algo, sí, porque... Este, él en su profesión Pues anda de aquí para allá, de allá para acá Entonces, este... Y también por su calidad de extranjero Entonces, él... Pues es algo difícil Porque hay que prepararle sus comidas a su estilo Y lo llevar, atraer No, y además quiero que sepan todas las señoras Que aquí la señora es su secretaria Realmente es la que lo organiza La que va, la que viene con él Yo siempre la veo Que está al pie del cañón, ¿verdad? Pues sí, este... Por el problema de que él no sabía español Cuando llegamos aquí a México Y empecé a hacer cargo de sus cosas Y... Hasta la fecha todavía Pues amigos, estamos aquí acompañados de la familia Hamada Del Gran Hamada La chiquita Ayako Que ya la vimos hacer sus ejercicios Y ya nos enseñó la fuerza que tiene Pues les queremos agradecer a nombre de todos nosotros El que hayan ustedes estado con nosotros este día Muchísimas gracias, Vicky Al contrario, gracias a ustedes Ayako, gracias De nada Gracias, Gran Hamada Nada, señorita Tara Oye, ¿tú qué les recomendarías a nuestros niños? Porque ya ves que tienes tus fans Que quieren ser como tú ¿Qué les recomendarías? Sí, primero a comer bien A duerme bien Y entrenar No tan fuerza como peso mucho, ¿no? A coler, sentadillas, lagartillas Es de mayoría a principio Ya ven, amiguitos Pues hacerle caso Si quieren estar así con esas piernotas Y esos brazotes Como Gran Hamada Bueno, pues hacerle caso Entonces vayan Todavía hay quienes piensan Que El Nacional es un periódico oficialista y protegido En los últimos años Nos hemos empeñado en provocar un cambio Y pienso que lo hemos logrado No imaginamos que el cambio se notaría tan pronto Pero el periódico ha crecido más que nunca Léalo Seguramente se llevará una grata sorpresa Música y fantasía Lotería de mis amores Todos los sábados A las nueve de la noche Llego a cobijarse en su manto de plaza A recorrer los senderos que ilumina Y encontrarse sorpresas como usted Bueno amigos Ustedes están observando Algo, algún, de alguna manera Conociendo a Gran Hamada En su parte más íntima Él como luchador profesional Ya nos ha dejado una historia Una historia muy rica No solamente en campeonatos del mundo Sino también en enseñanzas Ya se ha quedado en México Casi es mexicano Pero creo que sus hazañas Las hazañas luchísticas Son muchas Y hay que reconocerse en lo principio Así es, yo recuerdo Cuando allá en 1975 Se presentó en el Palacio de los Deportes Esta noche perdía la máscara El Marqués en las manos de Aníbal Eso no le interesó a la gente Lo que le interesó a la gente Es que dio en acción A un gran japonés Que hacía su debut Y dejó con la boca abierta A todos los aficionados Que asistieron esa noche En el Palacio de los Deportes Pues han transcurrido ya 18 años De que Gran Jamada Se ha erradicado en nuestra ciudad Ha andado por varias arenas De todo el país Y bueno, conociendo también Algunos de los aspectos familiares Como ustedes lo acaban de observar Él ya tiene hijas mexicanas Una de ellas es Xochitl Jamada Que es una extraordinaria luchadora Y que también ya tuvimos la oportunidad De platicar en alguna ocasión Aquí en el programa Vamos de inmediato A lo que es la primer caída De esta segunda lucha de la tarde En donde vemos, por cierto A Gran Jamada en acción Haciendo pues una pareja sensacional Con Black Scorpio Un luchador norteamericano Que está teniendo mucho éxito En las arenas mexicanas Y bueno, pues va a enfrentar Por un lado al Dr. Wagner Jr. Y por otro lado a Shue el Guerrero Así que pues son cuatro luchadores Muy interesantes Ojalá que usted disfrute esta lucha Bueno amigos La lucha anterior terminó En todo el menú Como agua para chocolate Los técnicos se la llevaron Y Alfredo creo que esta segunda lucha También puede resultar sensacional Así es, ahí aparece en el recuadro Gran Jamada y Black Scorpio Este tremendo norteamericano Que empieza a dejar huella Ya en las arenas mexicanas Ahí lo observan ustedes Un potente, pero un potente luchador Además sabe bailar un poco Al estilo de Michael Jackson Y bueno, pues los rivales Los rivales de esta ocasión Dos tremendos rudos El Dr. Wagner Jr. Con esa indumentaria Y también Shue el Guerrero Que ni que decirlo Hoy por hoy uno de los luchadores Que están llegando A los primeros planos En los carteles El comentario es de Príncipe Valiente Vaya que si vemos como Pues el espectáculo De luz y sonido Por Llevado ancestralmente Por sensación caribe A esta arena Hace Hace que La de Scorpio Traje uno que otro pasito Pues al estilo rápido Bueno, pues ahí demostrando Que tiene Vámonos con la narración De esta primer caída Dentro de un rato más También la narración De Alcatraz y de Príncipe Valiente Aquí en los ídolos de hoy En la lucha libre Y las primeras evoluciones De este tremendo Black Scorpio Obsérvenlo ustedes Tiene Pues un poco de todo Una corpulencia tremenda Lucha Ras de lona Ahora con Shue el Guerrero Que decíamos Que es uno de los De los hombres Que poco a poco He ido ganando cartel Lo recordamos En esa tercia tremenda Con Lobo Rubio también Y con el hijo del diablo Ahora pues haciendo Mancuerna con Doctor Wagner Junior Uno de los juniors Que pues afortunadamente Sigue en la UWA Y seguramente Escalará Peldaños Importantísimos El compañero Gran Hamada El japonés Que aquí entra A la asistencia Al relevo Y Shue el Guerrero Y Shue el Guerrero A ver que es lo que puede hacer Como la ven ustedes Alcatraz Si amigos Yo creo que Lo que decía Alfredo Black Magic No solamente está Tratando de Black Scorpio Black Scorpio Yo sigo con Black Magic Es que Black Magic Es muy bueno Pero Black Scorpio No pero este es mejor No 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 Black Scorpio es mejor No bueno Black Scorpio es un gran luchador Y es que estaba pensando Si su ritmo era A la Michael Jackson O al ritmo de Marecumbe Lo que pasa que este luchador Este Moreno Es uno de los grandes De las grandes adquisiciones De Carlos Maynes Y ahora en este relevo Relevo sencillo Podemos seguramente ver Todas esas cualidades En estado superlativo Yo creo Alfredo Que este relevo Nos va a dar mucho Que decir Sobre todo Por la inclusión De Shue el Guerrero Que como tú dices Y apuntas Es un gran luchador Bueno pues ahora Disputando ahí Enfrentando al maestro Gran Hamada Que también bueno Pues tenemos por ahí Guardado un reportaje Muy especial De este maestro Que se ha afincado En tierras mexicanas Ojalá y usted También lo pueda Ver dentro de un rato Y pues ni que decir De la magistral forma Que están llevando Hasta este momento La primera caída Que no se ve Por donde pueda resolverse Los dos aprietan Los dos aflojan Ahora el que está recibiendo Un poco el castigo Es precisamente Gran Hamada Y de la evolución De lo que es El tecnicismo En cuanto a las llaves Esto nos apunta A Príncipe Valido Vaya que sí Esa ya me recuerdo Como muy bien Una noche El villano tercero Allá en la arena De Naucalpan De Juárez Estado de México Se enmascaró A la cobra Y es una de las llaves Preferidas Del villano tercero Y ahora viene aplicada Por Chula el guerrero Pero Gran Hamada También demuestra Que sabe luchar Bastante bien Y rompe el castigo Alfredo Ahí se la voltea Ahí se la voltea el maestro Gran Hamada Rompe el castigo Y de nueva cuenta Iniciar la contienda De esta primer lucha Black Scorpio Expectante Y también bueno Pues esperando Que pueda entrar en acción El Wagner Junior Castigo Castigo de Gran Hamada Sobre Black Chula el guerrero Como estamos viendo aquí Y bueno Los referis De paso Se los recordamos Por ahí aparece El condorito Alguien que no habíamos tenido La oportunidad de ver Muchas veces En los ídolos de hoy Pero que también Es un buen referi Sobre todo Particularmente En la arena De Ciudad En el Zahualcoye En donde él trabaja Y ya decía Hace un rato Es prevaliente De las vacaciones merecidas Que está Decidiendo El fresero O el bucle El fresero El fresero En su tierra natal Castigo Y castigo fuerte Gran Hamada No Dice que no Había espaldas Y después observen Ustedes Esta magistral forma Yo creo que Gran Hamada Alcatraz Hoy por hoy Es uno de los luchadores Que mejor evolucionan En cuanto a las llaves Y sobre todo En la lucha Ras del hombre Sobre todo Alfredo amigos Porque tiene Una gran capacidad Y una gran técnica Es un luchador Como lo veremos En el programa Que no solamente Tiene experiencia Sino Inteligencia Para aprender Lo que es La lucha libre mexicana Ha aprendido Pues como tú decías Con certeza La lucha libre Practicada en este país Y sobre todo La practica con eficiencia Bueno pues recordar De paso A grandes luchadores japoneses Que vinieron a tierras mexicanas Enfrentándose En unas luchas sensacionales A Blue Demon Había un Había un luchador japonés Que Bueno su nombre de batalla Era Kato Un luchador Que disputó El título mundial De peso Welter También frente al Santo En el mascado de plata Le estoy hablando De cerca de Hace 22 o 23 años Más o menos Y ahora sí Y ahora sí viene Wagner Jr. Y enfrentar A este de los pasitos Poquetos y Rebecones Que es el El Black Scorpio Estaba Pues no sabemos Si lo está poniendo nervioso O si lo está desconcertando Lo sí Lo desconcierta Lo saca un poco ahí De la concentración Viene la toma Y bueno vamos a ver Como dice Como dice Príncipe Valiente De qué cuero Salen más correas Y del cuero Del Black Scorpio Del Wagner Jr. En una sensacional lucha Que ustedes están observando En una primer caída Palancas Castigos Y después La porra ruda Empieza también a Pues a tomar partido Un castigo sobre la muñeca Y sobre el brazo Completamente derriba El Wagner Jr. Y estamos viendo Sensacionales evoluciones El comentario De Príncipe Valiente Así es Black Scorpio Se pasa en el vestidor Pues calentándose Con esos pasitos Ya una media hora Y vaya que ya es un experto En calentamiento De ese estilo Pero ahorita Está tratando de romper El castigo que le está aplicando El Dr. Wagner Y lo consigue Mostrando sus tremendos bíceps Bueno pues También el trabajo de gimnasio Durante toda la semana Aquí se pone de manifiesto Y después El cuatro al brazo Que rompe fácilmente Wagner Jr. Y ahora viene Él precisamente A aplicar uno de esos Castigos al brazo Está derribado El Black Scorpio Sin embargo La fuerza de piernas Ahí hace que se levante Y bueno pues Esta forma de Llaveares Para la fotografía Así que Para los compañeros De la lente Que después Van a revelar Su rollo Cerca atrás Creo que esto Es sensacional Pues sí Además el Dr. Wagner Jr. Amartillando fuertemente El brazo De Black Scorpio Otra vez Sí Scorpio Y después les digo Por qué Se me confunde La lengua Porque este par De luchadores No solamente Son poderosos Porque Wagner Tiene un tipo De corpulencia Muy al estilo Luchador Y Black Scorpio Tiene una Corpulencia Tipo atlética Sin embargo Están mostrando El poderío Y amigos Lo que más me da gusto Y nos debe dar gusto A todos Es que Están mostrándonos La lucha libre De calidad Que les hemos mostrado A través De tantos programas Al principio Definitivamente El preámbulo El preámbulo Que ustedes tuvieron Un poquito Ahí con música Un poquito Con el baile De Black Scorpio Bueno pues es parte También de lo que se vive Todos los viernes En la arena De Ciudad Muzahualtoy También los domingos Si usted puede darse Una vuelta por ahí A las 5 de la tarde Y si no Bueno pues Dese una vuelta Definitivamente Al coro de cuatro caminos Aquí viene Esa llave Ese castigo A los dedos Que bueno Cuántas veces No lo ha visto usted En infinidad de ocasiones Estos luchadores Empiezan ahí A retorcerse los dedos Los nudillos Empiezan a hacer estragos Y Black Scorpio Obsérvenlo ustedes Ahí tratando de Pues de devolverle Precisamente Con el mismo castigo A Wagner Junior Sin embargo Este hace el derribe Y un puente olímpico Ah que buena maniobra De De Wagner Junior Tratando de Sacar ahí un poco el aire Para que haga las espaldas Sin embargo Pues es Mucha la corpulencia Y vean ustedes Cómo evoluciona Black Scorpio Que ahora lo va a proyectar Aquí con Catapulta Y bueno Pues Wagner Junior No supo No supo de lo que se trató Sin embargo Si recibió tremendo golpe de espalda El consejo por ahí De Gran Jamada Que ahora viene a la asistencia Y de un momento a otro Puede resolverse Esta primer caída Príncipe Así es Así es Vemos cómo Gran Jamada Entra al centro del cuadrilátero Y proyecta A las cuerdas A Schuhel Grero Y este Con su juventud Lo castiga en el pecho Bueno pues uno de los luchadores Hechura totalmente De Lobo Rubio Que recordamos Enfrentando al maestro Jamada Que por aquí le da un golpe De antebrazo Y ni se movió Parece que le Que le pasó Un aplanador Ahí por todo el cuerpo Ahora es el que intenta La patada sensacional De giro Esta patada Que en el Taekwondo Se utiliza mucho Y va a suceder La tercer palmada Y alcanza A romper el castigo Vamos a verla una vez más Para deleite De todos ustedes Ahí Proyecta a Schuhel Guerrero A Jamada Este se recupera Y la sensacional Patada circular Que es en una de las artes marciales Bien practicada Por el maestro Gran Jamada Que ahora está recibiendo Pues esta tremenda tunda Y cuidado en esa esquina Porque le puede ir mal Aquí Gran Jamada Se recupera Y aquí intenta esto Que es realmente sensacional Y puede venir aquí La resolución de la primera Con el vuelo De Flagg Scorpio No puede recuperarse Wagner Junior A la tercera Vaya forma de volar Hacia atrás Una, dos, tres Vámonos Termina la primer caída De manera sensacional Prendan la videocasetera Porque esto no es todos los días Volvemos después de Un momento En México Para controlar y prevenir el SIDA En Conacida Apoyamos a las personas Que viven con este problema Brindamos información Realizamos campañas educativas Y capacitamos a educadores De empresas Instituciones Y grupos civiles Que deseen unirse A la lucha contra este mal Conacida es una alternativa Que te ofrece estos servicios Que crezca el esfuerzo No el SIDA Nuestros servicios Son confidenciales Y gratuitos Bien amigos Pues ahí Aparece Ya la segunda caída De estos relevos naturales Dos contra dos Cuando El doctor Wagner Descuenta a Scorpio Hablar de Scorpio La Scorpio En una plática En la semana pasada Nos platicaba Que su mejor pareja Es Pegasus Kid Y solamente está en espera De que venga él Para brindarnos Pues mejores Mejores encuentros Ya que se Conoce Bastante bien Con Pegasus Kid Perdón Ahí rápidamente Levanta El doctor Wagner A la de Scorpio Entra El guerrero Lo descuenta Con un golpe En el antebrazo Lo proyecta Lo lleva hacia la cueva De los rudos Para que rápidamente Rápidamente Lo sigan castigando Y el doctor Wagner Junior Solamente esté Está a la expectativa Para que El guerrero Siga castigando Mira Alcatraz Esa es la cruz nipona Yo estoy Exactamente La verdad Esa es la cruz nipona Que le hacía Mucho suficito No, él fue el creador Precisamente De la cruz nipona Ahí entra rápidamente Wagner Junior Para que siga Castigando El brazo De la de Scorpio Y ahí se va Qué manera De golpear De este formidable Enmascarado Albo Que le pide Al norteamericano Que se levante Para volverle A tocar el brazo Y castigarlo Para que todo el golpe Lo reciba La muñeca Del La de Scorpio Ahí Con una Estrangulación O castigo Más bien Sigue castigando La muñeca De Vlad Scorpio Para aflojar Un poco Pues la fortaleza De este luchador Norteamericano Que no se deja Pero ahí le va Un golpe más Directo a la muñeca Y se duele Se duele Vlad Scorpio Busca la manera Busca la manera De llegar Hasta donde se encuentra Transamada Pero no alcanza A llegar Porque sigue siendo Golpeado Por el enmascarado Blanco Ahí lo arrincona En la esquina De los técnicos Y ahí se lo lleva Para que lo castigue Con balancas A los brazos Y Vlad Scorpio Busca la manera Con su fortaleza De romper este castigo Pero no lo consigue Alfredo Bueno pues ya Se antoja muy difícil Decíamos que No se acercaran Por ahí los técnicos A ese rincón Porque les iba a ir Como en feria Y si no Que le pregunten A este norteamericano Vlad Scorpio Que está recibiendo Tremenda atunda De parte de los rudos Y mira como esconde La muñeca Alcatraz Y se sale Prefiero salirse Fuera del cuadrazo Porque los castigos Fueron tremendos Bueno Se han sido Tremendos los castigos Y la verdad Es que no se que le sucede Al equipo que acaba De ganar Yo creo que se confia Y los que acaban De perder No se sacan fuerzas De no se donde Y la verdad amigos Es que Es lo interesante De la lucha En relevo sencillos Mientras como decíamos Esta es una toma Enorme Impresionante De un lleno Que nos alegra Así es De bote en bote Se encuentra La arena llena Totalmente Como cada semana Y como cada semana También las cámaras De Canal 13 Están llevando Hasta la comodidad De su hogar Esta formidable Función de lucha Libre profesional Con elementos De la UWA Mientras tanto El doctor Wagner Está sentando ahí Como todo un espectador Habla de Scorpio Lo patea Y lo quiere estrangular Ahí mismo Quiere acabar Con el norteamericano Y le está Le está Aboyando La manzana De Adán Para que aquí En el centro Del cuadrilátero Chúa el Guerrero Le esté faltando El respeto A Gran Jamada Gran Jamada Que busca la manera De volver A la senda Del triunfo Pero aquí nuevamente Vlad Scorpio Se sienta En la primera fila Pero no por su voluntad Sino por la tremenda Patada proyectada Por el doctor Wagner Junior Ahí se va Wagner Junior Sobre Gran Jamada Se pone de acuerdo Con Joel Guerrero Y lo van a Lo lanzan Hacia el ángulo Del cuadrilátero Para que rápidamente No lo deje reaccionar El enmascarado blanco Y lo remate Con un golpe En el cuerpo Ahí rápidamente Entra La de Scorpio Se sigue doliendo De la muñeca Y ahí entra Joel Guerrero Cobardemente Lo toma por los brazos Y va El enmascarado blanco El enmascarado Albo El doctor Wagner Y le aplica Un foul Que no ven los referees Alfredo Señores referees No sé dónde estaban Esta caída Se está resolviendo Pero hubo un claro foul Y ahí a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Quedan fuera de combate Los técnicos Para que así se lleve Esta segunda caída Cuando vemos Como clarito Entra el foul Del doctor Wagner Vamos Y regresamos En un momento Intercambio fílmico En la construcción Por un mapa De cine latinoamericano Durante julio Cine chileno actual Chile en el espejo Nueve visiones La libertad de un país Constituida por la libertad De miradas Lenguajes Y posiciones estéticas Chile en el espejo Durante julio En la Cineteca nacional Espacio fílmico De arte Y entretenimiento La polémica deportiva En su punto de ebullición En caliente Los lunes A las doce y media De la noche En su mejor opción Bueno amigos Esta lucha Está resultando Ya en esta tercera caída Pues la verdad Muy seca Muy escalofriante Muy tremenda Porque No hay nada Para nadie Y la verdad Amigos Es que Doctor Wagner Jr. Y Shuel Guerrero Han mostrado Sus cualidades En forma inmensa Ante un gran jamada Y un Black Scorpio Que todavía No logra Descifrar La maraña De increíbles Técnicas Como llavear Como rodear Y como hacer Que los referis Estén volteando Por todos lados Black Scorpio Lastimado De la muñeca izquierda Ahora está buscando La forma De dar a conocer O de completar El conocimiento De Dr. Wagner Jr. Porque ustedes recordarán Amigos Que ya lo hemos Medio visto En otras ocasiones Y claro Todos desean Conocer A este joven Luchador Pues poderoso Como es Dr. Wagner Jr. Bueno Ahora Se decidieron A quitarse Las máscaras Por iBlack Scorpio A Dr. Wagner Jr. Y Gran jamada Tremenda Forma De medioverno A Dr. Wagner Jr. Y esto Amigos Pues no sé Si algún fotógrafo Vivo Ya tomó Su placa Y pueda publicarla Pronto En alguna De esas revistas Porque esto No es posible Los referis Están nada más Viendo Como los chinitos Algo le han copiado A Gran jamada Alfredo Bueno pues Nada más Se quedaron A la expectativa Lo que sí Podemos observar Es que es un rostro Muy joven Seguramente Este Black Este Wagner Jr. Pues tendrá Muchos años Todavía dentro De la lucha Pero a cuidarse De la máscara Pues sí amigos Y ahora no sabemos Quién puede triunfar Porque el desconcierto Es total Un golpe Grock Que se dieron mutuo Black Scorpio Y Dr. Wagner Jr. Los dos ahí Sobre la lona Van a buscar Las tres Pues las tres Lo que pasa Es que no hay definición Parece que dieron Las tres Y nuevamente Y citen Réferis ¿Por qué no descalifican A Gran jamada? Eso no se vale Y no sé lo que piensas Este príncipe Pero esto ya debería haber terminado Sí de hecho Es que las máscaras No están en juego Deben de respetarse Siempre las máscaras Porque tú lo sabes ¿Por qué no descalifican Y no descalifican Y no descalifican Y no descalifican ¿Por qué no descalifican ¿Por qué no descalifican Y no descalifican Es que la madre Eso Vean la manera Como con una huracanada Magistralmente Gran jamada Se llevan Los gobernadores Los técnicos se llevan a lucha en este final de miedo y de terror. Regresamos con ustedes en hallazgo. La feria de Hidalgo es la feria de Tulancingo. Del 23 de julio al 13 de agosto, Tulancingo Expo 92, la gran muestra artesanal, cultural, comercial, industrial y ganadera. Tulancingo, la ciudad de la amistad, a una hora y cuarto del Distrito Federal, saliendo por Indios Verdes. Todas las naciones bajo un solo nombre, especial de Copa Davis. Este domingo, a las 4 de la tarde, por Canal 13, la mejor opción. Pues amigos, lo prometido es deuda y estamos aquí en el Mercado Arenal. ¿Vieron qué bonito mercado? Aquí en la colonia también del Arenal, llenos de gente, de chavitos, porque como ya están en las vacaciones, pues nos vinieron a acompañar. Y ahora nada menos tenemos aquí a los cuatro villanos. A ver, villanos, un saludo a la gente, empezando de izquierda a derecha. Bueno, un saludo de su amigo, el villano cuarto, a todos los televidentes y en especial a toda esta gente tan bonita de aquí de la colonia Arenal. Yo soy el villano tercero y me da mucho gusto estar aquí conviviendo con todos ustedes, ya que es una de las maneras más bonitas de identificarnos con todo el público. Muchas gracias a toda la gente de aquí de la colonia Arenal. Muy buenas, buenos días. Ya doble. Estaba el villano primero y me da mucho gusto ver a todos los chiquitos aquí presentes. Pues un saludo a todos, muy buenos días y muy gustosos de estar aquí acompañados de tan bonita gente. Y además, amigos, pues ahorita sí los tenemos aquí, bien cerquita. Entonces, todas las preguntas que quieran hacerles, pues ahorita los tenemos aquí, hay que aprovecharle. Y además, una cortadita porque quiero presentar al mero, mero de este mercado. A ver, don, ¿cómo se llama usted? José Lara Galindo. Don José Lara, ¿usted qué puesto tiene en este mercado maravilloso? 5 y 26. ¿Y a qué se dedica? Ah, tengo antojitos. ¿Y de qué tipo? De todos. ¿Cuál es su nombre? José Lara Galindo. Pues cuando José Lara venía aquí a comer antojitos que me dicen que cocina de maravilla. Bueno, amigos, vamos a empezar ahorita las preguntas, las respuestas, las entrevistas. No se vayan. Ahorita empezamos con esto. Al villano tercero, ¿qué tanta su rivalidad con el luchador mexicano Canek? Bueno, mi rivalidad con Canek ha llegado a un extremo en el que posiblemente nos juguemos las máscaras, ya que los encuentros que hemos tenido últimamente, pues han llegado a lo máximo. Y pues no sería raro ver un encuentro mano a mano en el cual nos disputáramos las máscaras Canek y yo. ¿Para cuándo van a luchar con el santo y el perro aguayo? Hasta el momento no podemos llevar un encuentro con ellos, puesto que no están trabajando con la empresa de nosotros. Pero en el momento que ellos se presenten con nosotros, con todo gusto lo haremos. Nada más les quería preguntar, ¿dónde tienen la escuela de lucha libre? Porque yo tengo un niño que quiere, este, le gusta mucho la lucha, ¿verdad? Tiene ocho años. Pues hay muchas escuelas de, muy pocas buenas, y yo le recomendaría una que se encuentran en los baños Providencia, con su instructor, el señor Ray Mendoza. ¿Quién es el rival más odiado del villano 4? Bueno, en realidad tengo, he tenido varios rivales muy duros, muy difíciles, y ahorita en la actualidad yo creo que el que más me ha dado batalla es el doctor Wagner Jr. Pues amigos, muchísimas gracias a los que hicieron posible esta reunión aquí con todos ustedes. Claro que, bueno, la posibilidad la dieron los niños que están de vacaciones, las mamás que vienen al mercado. Y además, pues un reconocimiento y un agradecimiento a mis villanos, que siempre se cuenta con ellos cuando se trata de hacer algo con niños y todo. Muchas gracias, villanos, de izquierda a derecha. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias a todo el público que estuvo aquí presente en el mercado del Arenal, y pues un favor a todos los niños, pórtense bien, obedezcan a sus mamás y aliméntense con mucha energía. Para ser igual que ellos, seguimos. En lo particular, te agradezco mucho que me invites, soy feliz con tanto chiquillo porque ese es el futuro del mundo, generalmente. Villano primero. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado y esperamos, vamos a pedirle a Dios que nos dé salud a todos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy en cuestión del mercado del Arenal y nuestros amigos, los villanos. Pero ustedes y yo nos vamos a ver al ratito, así que no se vayan. Águila o sol, águila o sol, águila o sol, águila o sol. El Nacional Monte de Piedad presenta Águila o Sol, el sorteo del volado para que ganes volado. Rasta tu boleto, hazlo en ambos lados, si coinciden los volados, el premio que has ganado. Hay más de 32 mil millones de pesos en premios y que constan de centenarios y onzas Troy. ¡Éstrale! Estás fácil, como ganar un volado. Con el sorteo Águila o Sol. ¡Gana volado! Sea cual sea el giro de su empresa, sea cual sea la actividad que desee desempeñar, el Servicio Nacional de Empleo ayuda a empresarios que necesitan personal y a quienes buscan empleo o deseen laborar por su cuenta. Todo sin costo. Acude a los servicios estatales de empleo o a las delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal. Servicio Nacional de Empleo. Es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno, dos, tres, cuatro. Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. ¡Urel! ¡Urel! ¿Quieren que les cuente un cuento? Atrévase a contarlos. Ahorita los dejamos aquí con este, con el Estetos, ¿no? Con Margarita Ferris. Bien, amigos nuestros, pues ya casi estamos a punto de llegar a la lucha superestrella donde se dan otra vez las caras Canek y dos caras en un fantástico reloj australiano. Pero no sin antes decirles, amigos nuestros, que ya hemos avanzado más de 33 programas al aire. Gracias al apoyo de todos ustedes, gracias por sus cartas, gracias por sus comentarios, por sus llamadas por teléfono. Estamos para servirles qué es lo que no les gusta, qué es lo que no quieren ver. No me quieren ver a mí, díganme, ¿verdad? Pero aquí estamos de todos para servirles, amigos nuestros, para lo mejor de la lucha libre profesional, que es la de la UW, Alfredo. Bueno, pues las críticas también son buenas y las aceptamos. Si usted tiene a la mano por ahí hoja y papel y nos quiere escribir o nos quiere dar alguna llamada telefónica, como siempre estamos a sus órdenes, tratando de hacer un programa lleno de interés para que usted, pues, nos siga. Y, amiguitos, por ahí, atención en las colonias populares, ya saben que Tala anda haciendo este recorrido por ahí en los mercados, así que próximamente puede estar cerca de todos ustedes, como sucede en el programa del día de hoy, en donde está en la colonia El Arenal de la Raza. Ahí, pues, un programa muy interesante junto con los villanos y nos vamos acá atrás a la lucha estelar. Pues sí, amigos, después de hablar de antojitos, ya me dio hambre y seguramente ustedes estarán disfrutando de suculentas viandas en sus hogares. Pues, amigos, vámonos a la lucha estelar, donde dos caras y canex volverán a enfrentarse. Yo creo que tienen muy buenos compañeros, pero a mí se me hace que está bastante parejo. Que se diviertan, no se vayan de su televisor, disfrútenla y ahí nos vemos. Bueno, por ahí el fondo musical de Sensación Caribe, para dar marco a esta tercera lucha sensacional, lucha de relevos australianos, de la cual nos va a platicar Príncipe Valiente. Señor, la primera rebanada de este pastel es toda suya. Gracias, Alfredo. Ahí están ya sobre el cuadrilátero de Giler, acompañado de Sandocan. Y como capitán de bando, el de Villahermosa, Tabasco, Canex, para enfrentarse a dos caras de San Luis Potosí. Tineblas, acompañado de Aluche, y el gran consentido de la afición de esta arena, el villano tercero. Así es de que, amigos, acomódense sus asientos, porque esta lucha va a estar bastante emocionante. Así es de que, amigos, ahí aparece el escampeón mundial de peso completo de la UWA. Dos caras que se está midiendo con su verdugo, Canex, el de Villahermosa, Tabasco. Pues mañana, exactamente, amigos nuestros, ahí en el periodo de cuatro caminos, veremos en acción a estos dos formidables atletas. Por el bando de los técnicos, dos caras haciendo tercia con el Tejano y Silver King para enfrentarse a Canex y los Canan Express. Pero pues hay que ir, amigos nuestros, usted que no se ha enterado quién ganó en esta lucha de máscaras contra cabelleras entre los Canan Express y el Tejano y Silver King, pues puede ir a verlos mañana, puede que se suban Silver King y el Tejano pelones, o sin su cabellera, que es lo más correcto, para enfrentarse una vez más a sus grandes y acérrimos enemigos, los Canan Express, que también pueden subir sin máscara, Alfredo. Bueno, pues una invitación muy espléndida para todos ustedes, ahí al toreo de cuatro caminos, cuando estamos viendo, pues este tremendo forcejeo, que ya se ha vuelto algo un poco de lo clásico en la lucha libre mexicana, un dos caras y un Canet en este tipo de evoluciones. Bueno, pues siempre digo que si tienen la casetera por ahí, pónganla con el permiso del Canal 13, porque no se ve todos los días. Vaya que si estos dos olvidables pesos completos mexicanos, que nos brinda lo mejor de sí, en una lucha técnica de Tomás y Dakar, para que rápidamente dos caras saque por encima de su cuerpo a Canet. Canet se duele, se duele del tremendo golpe recibido en la lona por parte de dos caras, que le da el relevo al Capitán Aventura. Y nieblas para que entre en acción con este sensacional luchador que también ha hecho época y que reaparece después de dos años de ausencia. Sandokan, que empezara a luchar allá por 1975-76 con el nombre del Huichol Tapatío, y de que uno de sus primeros, de sus primeras víctimas fuera Alberto El Platanito Muñoz Alcatraz. Pues sí, este, un gran récord tiene Sandokan, y sobre todo tinieblas, amigos, tenemos pues un relevo australiano de lujo, porque ahora que decías Alfredo sobre el enfrentamiento clásico entre Canet y dos caras, a mí se me hace algo así como el América contra Guadalajara, tal vez el Guadalajara sería, pues Canet, porque es el que ha tenido más tiempo el campeonato del mundo, ¿no? Es el mundo del América ruso. No, 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 pero yo digo en cuanto a campeonato. ¿Un jugo o sin jugo lo quieren? Ya empezamos aquí a meter goles, mejor vamos a narrar la lucha alcatraz, ¿no? Adelante, adelante, pues, entonces seguimos ahí con el asesino negro de Killer, el máximo enemigo de Enrique Vera, que entra con un juego de cuerdas, con el viñoro tercero para que siga corriendo, siga corriendo, y ahí se asusta Andy Jaros con el juego de cuerdas de su señor amo, el asesino negro, pero ahí baja el viejo tercero y le jala a los canellos estrella en la luna, en el fastidio de protección a Andy Baros para que haga un pequeño pleito ahí entre patrón y su manager de Killer. Pero esto vuelve a la acción cuando vemos ahí a los dos gigantes poderosos mexicanos, y rápidamente se lo jala con toque de espaldas, dos caras al de Villahermosa, Tabasco, Canek, para que con un gancho también, vaya, este dos caras trae ganas ahora de volverle a quitar el campeonato mundial de peso completo al príncipe Maya Canek, porque pues lo agarró frío, como quien dice, venía de reaparecer el Japón y también de reaparecer de una lesión que tuvo dos caras al credo. Bueno, pues una lesión que, como tú apuntabas, lo había tenido inactivo, sin embargo se muestra ahí muy, muy recuperado, y esperemos que, pues si no, pues una lucha de título mundial, tal vez un máscara contra máscara, cuando estamos viendo estos dos enormes gigantes de los encordados. Y ahí Tineblas con el abrazo del oso, dos caras con una hurracarrana, ponen fuera de combate a los rudos para así llevarse esta caída. ¡Vamos y regresamos en un momento! La operación de una extensa red de estaciones en todo el país, que integran el Sistema Sismológico Nacional, encomendado a la universidad, es de vital importancia para la seguridad de todos los mexicanos. Nuestra universidad coordina también la investigación en ingeniería sísmica y propone normas de construcción a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. UNAM. Nuestro futuro hoy. Bien, amigos nuestros, vamos a lo que es la segunda caída, cuando vemos ahí las matracas de la Corra Ruda Alcatraz. Pues sí, amigos, empieza a subir de tono la emoción en esta arena de Ciudad de Zahualcóyotl, y es que es un relevo australiano bastante difícil, porque si bien ya ganaron los técnicos la anterior, se han llevado la mitad del pastel, vamos a ver si no se llevan la otra mitad también, porque los vemos bastante difíciles, y caray, Alfredo, no te tocaría ni el turrón. Bueno, pues vamos a ver, ojalá y nos dejen algo para deleitarnos, cuando el loco volador, el villano 3, está siendo severamente castigado, por un nombre que yo no sé si decir Sandokan, o como dice, ¿cómo es? Sandokan. O Sandokan. Mejor hay que preguntar como a él. Bueno, pues y salimos de la duda. Y salimos de la duda, verdad. Pues sí, como sea, amigos, Sandokan o Sandokan, este luchador viene por sus pueros, está tratando de recobrarse de un retiro voluntario, mientras en este relevo australiano, ¿cuál relevo? ¿Qué pasó este príncipe? No, 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 pero quería comentar que el mismo Sandokan o Sandokan, él dice que es el tigre de la Malasia. Bueno, cual tigre de la Malasia, por lo pronto, está sacando sus garras, y están ya, pues vislumbrándose, de alguna forma, este recobre de los rudos, para rescatar, esta es la segunda parte del pastel, pues porque si no, de otra manera, amigos, el pastel se lo comerían los técnicos, y yo creo que no va a ser muy posible, por lo que siempre les he dicho. No sé qué pasa psicológicamente con el equipo que ha ganado o que ha perdido Algo sucede en la mayor parte de los casos Porque hay ocasiones que hay un foul, hay una descalificación Vean ustedes ahora, no sé si los referees también se ponen de acuerdo con los rudos Para darles un chancecito y que no pierdan dos al hilo Yo no sé qué pasa amigos, por lo pronto las rudezas están al por mayor Ahora sí me estás dando la razón, ¿verdad Alcatraz? Los días pasados decías que no, que ahora sí En ocasiones, bueno es que estoy viendo que hablando de pasteles repartidos, ¿no? Pues ahí los que están agarrando un poco del pastel son los referees Y están dejando que los rudos hagan de las suyas como en esta ocasión Yo creo que el fresero de alguna manera hace falta y sobre todo para ponerle la fresa al pastel Pero miren amigos, lo ideal es que ustedes se diviertan en este espectáculo Que tiene pues la parte negra y la parte blanca La parte blanca es los técnicos, la parte negra es los rudos Y claro, si no hubiese esta combinación sería un poco aburrido Descuartizan de alguna manera a tinieblas, están disminuyéndolo en forma ostensible Kanek también está haciendo lo suyo con dos caras Sandokan está riéndose hasta con la vecina de la primera fila No creo que sea nuestra productora porque ella ya recibió por ahí una caricia la semana pasada Por lo pronto amigos, los rudos están en rudo y están casi casi llevándose esta segunda caída Yo creo amigos que pues cada chango a su mecate, los rudos saben hacer rudezas y lo están demostrando Alfredo Ahí lo están demostrando y si no que nos diga ahí un poco de killer con dos caras Vaya forma que pues se está tratando de debilitarlo, golpes al por mayor y abajo pues Andy Barro también colabora un poco Pues si, oye Príncipe, la verdad es que Andy Barro, yo no sé por qué se lo permiten Porque ahí es donde desbalancea también el equilibrio entre los rudos y los técnicos Usted dice que debe ejecutar siempre a su patrón Pues si, bueno, no sé cuánto dinero le pague pero la verdad La verdad amigos es que ya los rudos se la llevaron Se han llevado esta segunda caída, equilibran la comida de este pastel Es una fiesta de cumpleaños donde no fue invitado el presero Vamos a ver qué queda del turrón porque es lo único que va a quedar del pastel Vamos a esa tercera caída un poco más adelante a ver qué nos va a decir Alfredo Esta caída ha sido de los rudos, se equilibran uno para cada uno amigos Regresamos con ustedes de inmediato Playas hermosas de cristal Bañadas por el sol y el mar Al mundo hablaron de ti Belleza fresca y natural Has conquistado mi corazón Como un amigo México Déjate conquistar por nuestras playas Es de Nueva York El merengue más prendido con Millie Joseline y los vecinos El auténtico rock de los noventa de Kenny y los eléctricos Y una entrevista muy picante con los cómicos del momento La noche del domingo está picada Bueno amigos la fiesta de luz y sonido está casi llegando a su término Vamos a ver qué turrón nos queda Alfredo de este tremendo pasión Entrada llena, la lucha empatada Una para el bando de los rudos, una para el bando de los técnicos Cuando ahí vemos a un dos caras que sufre Realmente pues esos estragos de estar arriba del encordado Frente a tremendo rudos Sandocan ahí, rodillazo Y bueno pues una tercer caída Que yo no sé si pudiéramos hacer un pronóstico Rápidamente Príncipe Valiente ¿Con quién vas? Bueno yo de hecho pues me gusta más como mucho los técnicos Aunque pues los dos estamos acá atrás del micrófono No debemos tener favoritos Simple y sencillamente narrar al público lo que está sucediendo Pero mi opinión es esta que están ahí seis de los mejores pesos completos de la República Mexicana Bueno cinco porque Tequiler no es mexicano Y se están preparando para la próxima presentación de Artula de Buche en el carnicero asesino A ver cómo nos va con aquel carnicero Y Alcatraz bueno pues ya la explicación nos la daba Príncipe Valiente Pero así un pronóstico rápido Bueno mira la verdad amigos Alfredo yo creo que el turrón puede agrearse Porque está muy pareja la contienda No veo realmente que la balanza se incline hacia algunos Yo insisto ese turrón se me hace que se nos agria Bueno pues los referis como siempre Ahí atentos a todo menos a lo suyo Castigo para tinieblas con esos tirantes de parte de Sandokan Dicen que este si se hace sombreros con la piel de los tigres Cuidado con los tigres No serán del norte No 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 de ninguna manera quebrador espectacular de parte del maestro dos caras Para precisamente el que se hace sombrero con la piel de tigre Y el apoyo de parte del público como ustedes lo aprecian Y después bueno pues otra quebradora al estilo de dos caras Vamos a ver la repetición Genial repetición de nuestros compañeros de producción Y bueno pues Sandokan aquí está pagando un poco el precio de enfrentar Justamente a uno de los luchadores más importantes Hoy por hoy en la lucha libre mexicana Dos caras y cuidado en ese rincón Porque le va a ir como en feria Y si no que le pregunten a alguno de mis compañeros Que ha estado en esas Alcatraz Príncipe ¿Quién dice? Vaya que sí A mí me gustó mucho como dos caras ya encontró otra manera de aplicar las quebradoras Con ese formidable volante Se puede decir casi casi olímpico Alcatraz Pues sí y la verdad es que estar allá arriba amigos Es una experiencia extraordinaria para quienes están allá abajo Pero para nosotros es bastante doloroso Mientras creo que las acciones no sabemos ya para quién se inclinen Están yo insisto bien equilibradas Y bien equilibrada la forma en que dos caras tratan de llevarse ahí a Canet No consigue el Príncipe Maya Rompe el castigo y de nueva cuenta El de San Luis Potosí intenta llevarlo a las espaldas planas Con una especie de puente olímpico Lastimado regresa el villano Fue a tomar asistencia al vestidor Está muy lastimado el villano número 3 Y bueno pues sus compañeros tendrán que hacer algo Y Nieblas va a enfrentar a Sandokan con estos golpes de machetazo al pecho O como nos decía Príncipe Valiente El golpe de chap Es una terminología japonesa Por lo pronto el hombre de la Malasia empieza a hacer este medio cangrejo Dice que no el papá Tinieblas Que tiene pues muchos encordados recorridos Mucha experiencia Y esto seguramente podrá salvarlo Podrá sacarlo a flote Y observen si no con esta rana Cómo lo empieza a tratar de poner en espaldas planas Sin embargo se recupera Sandokan O Sandokan Bueno pues ahí el nombre nos confunde un poco Y ahora de nueva cuenta Intenta Tinieblas Ahí el puente olímpico Va a venir el 2 y 3 Fuera Sandokan Vaya forma de llevárselo Tinieblas Se va a quejar Sandokan De la forma en que le contaron Tal vez muy rápido va a decir Pero lo que sí fue magnífico Y de una manera contundente Fue la forma en que Tinieblas terminó con el Príncipe Valiente Así es Y ahí todavía le está diciendo Tinieblas yo te rendí Porque yo soy mejor que tú Sandokan y Sandokan se molesta Y ahí entra de killer Un tope del villano tercero Que falla y se sigue duriendo el villano tercero Al pedo Bueno pues ahí saca un poco la experiencia También villano tercero Golpea a Andy Barrow El patrón En esta forma En esta plancha Se los está llevando a los dos Tanto a de killer como a Andy Barrow Hay un hombre abajo Puede venir la descalificación Y quedan dos Los capitanes Por un lado dos caras Por el otro lado Canek A punte de Alcatraz Pues sí amigos Yo sigo insistiendo Ahora sí el poder El poder frente a frente Canek dos caras Vamos a ver ahora sí Quién es mejor Pues ya lo han demostrado muchas veces Pero dos caras Y Canek nos van a demostrar aquí Como capitanes Quién es mejor Y puedan definir la corteza Bueno pues esa Espléndida maniobra de parte de Canek Tratando de ponerlo en espaldas planas Ahora que estamos ya muy cerca De los Juegos Olímpicos Que usted podrá seguir a través de Canal 13 Ahí un poco Haciéndola la lucha olímpica Y este hombre arriba Canek Obsérvenlos de ustedes Impresionante plancha Desde la tercera Y pues qué es lo que sucede Hay una vuelta Una, dos Nada Se salva Se sale más bien Canek Y se salva de que se ha descalificado Intento de parte de dos caras Bueno pues estamos viendo un poco de todo En esta tercera caída Alcatraz Pues sí estamos viendo ya una estaca india Extraordinariamente realizada por dos caras Canek no puede zafarse Es una llave bastante dolorosa Que nos sigue diciendo El equilibrio que hay entre este tipo de luchadores Sobre todo cuando hay que definir una contienda Alfredo Y el público expectante en este castigo En donde Canek pues dice que Dice que no Que no se rinde Intenta ahí levantarlo Para hacer la tapatía De esta manera muy especial Príncipe Valiente Muy innovada por dos caras Que se lo lleva al toque de espalda Y ahí los dos están en el toque de espalda La eliminación Las calificaciones para los dos Justamente como lo hace el referee Observen ustedes en la repetición Ahí dos caras Está totalmente de espaldas planas El contrapeso que hace O el balanceo que hace Canek Una, dos Tres palmadas Los dos quedan eliminados Y al ser los dos capitanes Bueno pues la lucha Queda precisamente en empate Como lo están decretando los referees Termina el programa de luchas Pero no se vayan Volvemos en un momento Con recursos de la sociedad Los deportistas mexicanos De alto rendimiento Tienen acceso a Entrenadores Medicina del Deporte Fogueo Nacional e Internacional Uniformes Implementos e instalaciones Becas Y lo mejor El apoyo y los aplausos De todos los mexicanos Fernando Platas Tiene 19 años de edad Y una larga carrera De triunfos enclavados De trampolín a 3 metros Especialidad De la que es campeón Mundial juvenil Obtuvo el primer lugar Tanto en 3 como en 10 metros En los Juegos Centroamericanos De México Y en 1991 Se colocó campeón En el torneo Canamex De Acapulco Guerrero Hagamos equipo Con nuestro equipo Un puente Entre continentes Los Juegos Olímpicos Dando otra oportunidad Dos caras Dos caras Que viene ya recuperado Del Japón De su lesión Y se vio bastante bien Esta tarde O esta noche En esta sensacional Función de lucha libre Profesional Vaya pues Que la semana que entra Ojalá la dirección Nos ponga frente A frente a frente A estos dos mastodontes Para que dos caras Siga en busca Del campeonato mundial De peso completo De la UWA Así sea Príncipe y amigos Yo creo que esta tarde Como yo decía Alfredo El turrón se agrió Lo que no se agrió Fue la diversión Yo creo que ustedes Se han divertido Junto con nosotros Amigos muy amables Muchas gracias Por habernos acompañado Y claro Yo lo que podría agregar Y eso lo tengo en el corazón No dejen de ver Más adelante A Lucha Villa Hablando de lucha libre Porque está hermosa Bueno pues llega el momento De la despedida Tala Menéndez Está muy cerca De todos ustedes Ella está en el parque Tlatelolco ahora Para hacer la despedida A nombre de Príncipe Valiente De Alcatraz Nos vamos de aquí Del estudio El tigre del ajusto También enmascarado Gracias por Por favor su compañía Nos lo vamos a poner Hasta el próximo sábado Dos y media de la tarde Gracias amigos Bueno pues aquí estamos Ahora para decirles Que el primero de agosto Daremos a conocer El nombre Del que ganó Con su pensamiento ecológico El traje de Taqueda Y además que Taqueda Personalmente Se los va a entregar Amiguitos Pues aquí tengo Algunos de los nombres De las gentes Que han escrito Con sus pensamientos ecológicos Uno de ellos es Rubén Tejeda De Acapulco Guerrero Luis Enrique Pérez Chávez De Campeche Campeche Alejandro Alfaro De Bosque Presidencial De Bosque Presidencial Del Sur Lucero Dolores Macías De La Colonia Morelos Bueno estos son algunos De los que nos han escrito Que no tenemos tanto tiempo Pero síganos escribiendo Todavía tenemos una semana Y van a ver La emoción Que les va a dar A los niños Porque Taqueda en persona Les va a entregar El traje Bueno amigos Pues también queremos Agradecer A Querétaro Sus atenciones Al señor gobernador Al hotel donde estuvimos Al Holiday Inn Que tan amablemente Se portaron con nosotros Algunas de las personas Que nos ayudaron Ahora que estuvimos ahí La familia Cortés Pérez De Querétaro Luis Alberto Arias Carmen Cora Gorizia Lara Aranza Lara José Antonio Lara Francisco Estrella Ana Sofía Estrella Juan Francisco Estrella Rogelio Elizondo Y familia Carmen y Tere Bautista Y además estos ya no son De allá de Querétaro Son de aquí de México Rubén Echelle Por allá de camino Rubéncito su hijo Y además al doctor Jorge Becerril Muy en especial De parte de José Luis Nuestro camarógrafo Que ha estado ayudándolo mucho En unas cuestiones De sus rodillas Está muy agradecido doctor También a Gloria Y su hijo De allá de los camarones Por allá hay a Condorito A Condorito Le mando muchos besos A Dani el travieso También Y Doña Juana Y Doña Dulce Bueno amigos Y también les quiero decir Que dentro de una semana Les daremos a conocer Un nuevo concurso En el que ustedes Se harán acreedores De cinco cassettes Que hemos grabado aquí En Universal de Video Que además ustedes Pueden llamar aquí Porque los vendemos también Uno es de Canek Hijo del Santo Los Tres Brazos Perro Aguayo Y los Villanos Son de esos cassettes Que a uno le gustan verlos Porque entre más los ve Más nos enseñan de lucha Bueno amigos Pues pueden hablar A los teléfonos Que están ahorita En su monitor Aquí en Universal de Video Y los pueden adquirir Y además bueno Pues sigan escribiendo Síganos llamando Pues eso ha sido Todo por hoy Muchísimas gracias Porque estuvieron con nosotros Les agradezco A nuestros compañeros Alcatraz Píncipe Valiente Y Alfredo Que ya está otra vez Con nosotros Y pues No se vayan amigos Quédense en la mejor opción Hasta dentro de ocho días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!